Música En el cielo no es un pego, no es un pego Tu belleza es la mas perfecta sensación Mírame, que te estoy deseando Bésame, como suspira el amor Llego a la felicidad, como un ser Como un ser cariño, como un ser cariño Como un ser cariño, como un ser cariño Venga dueño de mi vida, hasta el amanecer Muévelo, muévelo, regalé tu calor Venga dueño, muévelo, muévelo Y yo te invito a la marquette En el tercer lugar Aplausos